En la secuencia, Fuerzas Armadas en Acción, les vamos esta noche a informar a ustedes los últimos acontecimientos, actividades, operaciones militares que viene realizando las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto. Entre ellos tenemos a las Fuerzas Especiales, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, todos con un solo puño para lograr terminar de una vez por todas con estos remanentes terroristas. Tenemos un informe para lo cual hemos invitado al General de División del Ejército del Perú, actual Comandante General del COE, el General de División, Oscar Calle Pérez. Veamos el informe que les presentamos a continuación. El Ejército, Marina y Aviación, le honramos a la Patria, cumpliendo una sola misión. Nuestra sangre está en Angamos, la hija que ahora se enfrenta a la Pajá. Ofrendada con valentía, en tierra, en el aire y en el mar. Son la delencia que nos negaron, polonies y quiñones y granos. Son la delencia que nos negaron, polonies y quiñones y granos. Con un grano de arena, poniendo el pecho al frente, para poder desarraigar de una vez por todas ese trajero que constituye el terrorismo en esta zona del país. Nos sentimos orgullosos de ustedes, siempre pendientes de vuestro trabajo, de vuestra integridad. En esta oportunidad, Dios nos ha dado el retorno para ustedes. Y eso nos satisface, nos tranquiliza, nos da fuerzas para seguir adelante. Tome el comando con el personal y haga lo correspondiente para el internamiento del material. ¡Vamos a tomar el comando, mi general! ¡Permiso para dar tres ramas militares, mi general! ¡Proceda! ¡Voy a proceder, mi general! ¡Vamos a dar tres ramas militares, por los comandos, los operadores especiales! ¡Que solamente les importa el cumplimiento de la misión, aún a costa de su propia vida! ¡Erradicando a esas lágrimas llamadas, se ven el humiloso! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra y la liga! ¡Fuerzas especiales! Unidos, firmes y dignos al servicio de la patria. Amigos, entramos a la secuencia Fuerzas Armadas en Acción. Y esta noche hemos invitado al general de división del Ejército del Perú, Oscar Calle Pérez, quien es comandante del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales, CIOE, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él es comando del Ejército y participó en la Operación Militar de Rescate de Redes Más Escriptosa del Mundo, Chavín de Huantar. Y lo hemos invitado esta noche para hablar de las últimas operaciones militares ocurridas en el BRAIN. Mi general, buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Mi comandante, buenas noches. Sumamente grato para mí poder dirigirme a través de usted a la gran audiencia que tiene, que consta de la familia militar y de muy buena parte de la comunidad civil, que semana a semana por cuatro años viene siguiendo este importante programa de Yo amo a mi Ejército. Muchas gracias por la oportunidad y la entrevista que usted ha tenido a bien solicitarme para este programa. Reitero la bienvenida, mi general. Reitero la bienvenida. Primero, vamos a hablar del 27 aniversario de la Operación Militar Chavín de Huantar, que se cumple este 22 de abril, en donde usted tuvo participación activa. ¿Cuál es su reflexión sobre esta importante operación militar que dio la vuelta al mundo y es un orgullo para el país? Usted lo ha dicho. Un orgullo para el país, un orgullo para el pueblo peruano, un orgullo para nuestras Fuerzas Armadas. Hace 27 años, los soldados del Perú, marinos del Perú, el pueblo en general, estuvo pendiente por 122 días de la vida que pendía y que recibimos nosotros la misión de restablecer la paz, la seguridad, las vías de desarrollo en las que se encontraban en nuestro país. Sabíamos que teníamos una misión muy importante y entendíamos que había llegado el momento para el cual nos habíamos preparado siempre para cumplir nuestra misión. Éramos conscientes que esto implicaba un riesgo para nuestras vidas, pero era más el amor por la patria, era más el sentido del cumplimiento del EBER, porque para eso hemos sido formados los comandos del Perú, los comandos de nuestra gloriosa Marina de Guerra. Estamos cumpliendo 27 años, mi comanda. Así es, son 27 años y el Perú, la verdad, todo el Perú agradece su participación, ya que gracias a ustedes, mi general, retomamos nuevamente la paz, esa paz que hoy vivimos y que, por supuesto, la están gozando ya nuestros hijos, nuestros nietos, de lo contrario que hubiera sido del país. He ahí la importancia de su participación, de nuestro comando Chavín de Guanta. Así que, reiteramos la felicitación, mi general, reiteramos la felicitación. Usted es el actual jefe del CIOE y está conduciendo la operación militar contra terrorista TUCUI, ejecutada en el BRAEN contra los remandantes terroristas. Cuéntenos, mi general, los detalles de esta operación y la importancia que tiene para el país. Todos los esfuerzos que realizamos los integrantes del Comando de Inteligencia y Operación Especiales de Conjuntas están alineados con los objetivos que nos da el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las mismas que se encuentran alineadas con los altos intereses de la patria y con el interés supremo de brindar paz, seguridad y desarrollo a nuestra población. El entrenamiento, alto entrenamiento, las altas capacidades, el nivel de aprestamiento que tenemos es concordante con la alta responsabilidad de desplazarlos al corazón donde se encuentra la organización terrorista del autodenominado partido militarizado que se encuentra bajo el mando del execrable líder de esta organización terrorista, me refiero al autodominado camarada José. Nos hemos preparado con inteligencia puntual brindado por los responsables de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mediante esta inteligencia hemos ingresado nosotros a donde se encontraban los campamentos del camarada José, José Hijo, la camarada Maruja y todos aquellos que son de su entorno directo, del buro político. Y en el cumplimiento de esta misión tenemos que lamentar el día de hoy, en estos momentos, el sensible fallecimiento de un operador especial de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Me refiero al integrante de la Fuerza de Operaciones Especiales de nuestra Marina, el suboficial de Tercera Marina de Guerra del Perú, Edio Artiburcio. Su vida, ofrendada en el cumplimiento de la misión, no será olvidada. Muy por el contrario, es el aliciente, la motivación, que nos anima y nos seguirá animando a seguir, consecuente con los objetivos trazados, de redoblar nuestros esfuerzos, nuestra lucha, para terminar con esta lacra que tanto daño hace a nuestro país. Ok, entendemos que son fases, mi general. Se ha llevado a cabo la primera fase. ¿Van a seguir algunas fases más? Y también exprésenos, por favor, los resultados de esta primera fase. Efectivamente, los esfuerzos de la lucha contra la organización terrorista en simbiosis con los clanes que se dedican al tráfico de drogas es permanente. Acá hay una conjunción de esfuerzos. Está presente el Ministerio Público, se encuentra nuestra Policía Nacional de Perú, el Comando Especial de los Valles de los Ríos de San Purimax, en Imantaro, y el Comando de Inteligencia y Operaciones Oficiales Conjuntas, los cuales nos encontramos bajo el comando del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es un trabajo permanente, constante, las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí hay una conjunción de esfuerzos y de funciones y de responsabilidades, tanto en todos los niveles, en el nivel táctico y en el nivel operacional. Aquí hay una conjunción de esfuerzos con todos los componentes, tanto el aéreo, el componente naval y el componente terrestre del Comando Especial Brahe, con las capacidades de los operadores especiales del Comando de Inteligencia y Operaciones Oficiales Conjuntas. Esta conjunción de esfuerzos es consecutiva. Las operaciones continúan, las operaciones no han terminado. Las operaciones en estos instantes están en plena conducción. Hemos ingresado al campamento del delincuente terrorista José, hemos tomado sus campamentos, hemos capturado material importante y valioso para nosotros, que ya se encuentran en manos del Ministerio Público de la Policía Nacional para el respectivo trabajo, de acuerdo a las altas especialidades y las funciones que estos tienen, las cuales van a ser debidamente analizadas, investigadas y que van a servir en la consecución de nuestros objetivos. En estos instantes se siguen conduciendo las operaciones. Son diversas fases, como usted muy bien lo ha dicho. Hay un planeamiento que es una consecución de objetivos. Hay misiones de control territorial, hay misiones de interdicción, hay misiones con acciones militares en conclusión con la Policía Nacional y el Ministerio Público contra los aliados de esta organización terrorista, que son las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas. Asimismo, se hacen trabajos con el componente especial BRAEN sobre las pistas no autorizadas. Todo es una conjunción de esfuerzos que busca un solo objetivo, destruir con todos aquellos que atentan contra la seguridad y, consecuentemente, contra el desarrollo y la paz de nuestra población en los valles de los ríos Apurima, en Iman. Ok, mi general. Algo que quedó en la retina de los televidentes fue esos famosos, bueno, ellos decían misiles que se vieron a través de los medios de comunicación. ¿Nos podría detallar en qué consistían? Mi comandante. Nuestras Fuerzas Armadas, las cuales se encuentran debidamente equipadas y como personas altamente preparadas para el empleo de sus medios, no va a escatimar esfuerzos en hacer uso de todas sus capacidades contra quienes atenten o intenten atentar contra nuestra patria. Para tal efecto, efectivamente, contamos con capacidades. Nuestros medios de transporte aéreo que nos sirven para las inserciones, para las extracciones, nuestras naves de reconocimiento que nos prestan inteligencia, vigilancia y reconocimiento para nuestros medios de inteligencia. Y asimismo, también contamos con la capacidad de nuestros operadores especiales que son debidamente insertados para el cumplimiento de sus tareas especiales. Pero asimismo, también contamos efectivamente con nuestros lanzadores múltiples. Y estos lanzadores múltiples, dentro del restrito respeto por nuestras poblaciones, porque éstas se conducen dentro del área donde se encuentran encapsuladas, debidamente encapsuladas, los remanentes de esta organización sobre éstas para, y el objetivo es lograr brindar el amoblamiento necesario para la correcta conducción de nuestras operaciones. Porque éstos, no nos olvidemos, que son delincuentes terroristas que utilizan el terror, el ataque traicionero, la colocación de bandas de minas. No es una organización que nos enfrenta, que nos presta batalla. Es una organización que se ha caracterizado a través de los más de 40 años que vienen atentando contra la patria, atentando contra los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, mediante emboscadas, mediante ataques traicioneros, mediante el empleo de bandas de minas. Entonces, utilizamos nuestros medios para amoblar el terreno y para brindar que la capacidad de nuestros operadores especiales durante el empleo de su inserción sean las necesarias en la consecución de nuestros objetivos. Muy bien. Se llevó a cabo una ceremonia de condecoración póstuma. El jefe del Comando Conjunto General de Ejército, David Ojeda Parra, impuso la medalla Cruz de Guerra al valor en el grado de honor por acción distinguida al técnico de tercera Marina de Guerra del Perú, Edgar Tiburcio Espinosa, valeroso combatiente de nuestras Fuerzas Armadas, fallecido en acción de armas durante la operación militar Tucuy, ejecutada en el BRAEN. ¿Considera usted que esta acción dignifica al combatiente que entrega la vida por su patria y nos deja un gran legado de valor y patriotismo a las nuevas generaciones? Sí, mi comandante. Mi comandante, nosotros como uniformados, como integrantes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, somos herederos de una larga tradición de entrega, de amor por nuestra patria. Nosotros estamos dispuestos a entregar la vida misma en el cumplimiento de nuestra misión. Lo hemos demostrado en el Frente Guayaga, en el Frente Mantaro, lo hemos demostrado en el Frente Guamanga en la época, en la década del 80, del 90, de los 90. Lo han demostrado los gigantes del CENEPA, los integrantes de la operación de rescate de Rennes más importantes del mundo. Está la memoria de nuestro coronel Juan Bader Sandoval, el capitán Gustavo Jiménez Chávez y de todos aquellos quienes entregaron su vida por la patria. Tenemos la herencia de nuestro coronel, el íncrito coronel Francisco Bolognesi en el Morro de Arica, de nuestro gran almirante, Miguel Grau, en Angamos. Nosotros no pedimos reconocimientos, nosotros vamos a cumplir nuestra misión, pero la nación sabe reconocer a sus héroes, la nación sabe reconocer a sus mejores hijos que entregan sus mejores esfuerzos y hasta la vida misma. Y en ese sentido considero que es un justo y debido reconocimiento que se le brinda a nuestro operador especial, integrante de la Fuerza de Operaciones Especiales de nuestra gloriosa Marina de Guerra en Perú, el oficial de Tercera Marina de Guerra en Perú, Edgar Tiburcio. Honor y gloria a quien entrega la vida por la patria. Muy bien. ¿Usted nos podría, mi general, asegurar a todos los televidentes del programa de que el objetivo final está muy cerca? ¿Para de una vez por todas erradicar a estos terroristas y lograr la paz definitiva? El objetivo final está muy cerca, mi comandante. El objetivo final está muy cerca. El delincuente terrorista José está cada vez más aislado, está cada vez más disminuido. que sus pocos integrantes que todavía están a su lado están en estos instantes convencidos o en todo caso saben de las capacidades con las que cuentan nuestras gloriosas fuerzas armadas, del alto nivel de entrenamiento que tenemos y de lo dispuesto que estamos a hacer por nuestra patria. Estratégicamente, la línea está trazada. Tácticamente y operacionalmente estamos avanzando. las líneas de esfuerzo que cumplimos quienes integramos nuestras gloriosas fuerzas armadas son consecuentes con los objetivos y la misión encomendada. En ese sentido solamente le queda una línea a todos aquellos que integran esa organización terrorista. la rendición que se entreguen o en todo caso serán ellos no merecedores ni objeto. Simple y llanamente será la consecución del esfuerzo constante y permanente que hacemos nosotros en el lugar donde ellos se encuentran. Porque vamos a entrar, vamos a volver a ingresar y vamos a volver a hacerlo cuantas veces sea necesario. Hemos ingresado al campamento a los tres campamentos donde se encontraba el líder de esta organización el hijo que es el futuro líder de esta organización y el campamento donde se encontraba la mayor cantidad de sus combatientes. hemos ingresado a su campamento los hemos tomado hemos capturado su material y hemos salido y ha sido una operación muy bien conducida muy bien planeada muy bien ejecutada y es por ello que aprovecho mi comandante el espacio que usted me brinda para brindar y alcanzar mi reconocimiento a la alta capacidad al alto nivel de entrenamiento de los operadores especiales de nuestros tres institutos los comandos anfibios la fuerza de operación especial de nuestra gloriosa marina guerra perú el grupo de fuerzas especiales de nuestra fuerza aérea perú los comandos de nuestro glorioso sujeto de perú los operadores especiales de la policía nacional de perú la alta capacidad el alto valor de nuestros bravos pilotos y la alta capacidad de los pilotos de nuestra fuerza aérea de perú que también fueron parte de esta operación el reconocimiento y la valoración a todos y a cada uno de ellos muy bien mi general queremos en primer lugar agradecerle la gentileza que ha tenido usted de estar esta noche con nosotros y contarnos estos últimos acontecimientos en el braen muy importante porque estamos a puertas de alcanzar el objetivo final nosotros confiamos en nuestras fuerzas especiales y yo creo que así será mi general se conmemora hoy es 20 20 de abril sábado 20 de abril faltan dos días para que se conmemore a nivel nacional el 27 aniversario de la operación militar Chavín de Huanta la operación de rescate de redes más exitosa del mundo donde usted fue participante usted fue digamos de la fuerza operativa en aquella oportunidad sus ventanas para que les pueda usted enviar un mensaje a todos esos comandos bravos comandos de nuestro ejército nuestra marina y fuerza aérea mi comandos una vez más le agradezco a usted el espacio y la oportunidad que me permite efectivamente a dos días de celebrarse 27 años parece ayer mi comandos parece ayer parece ayer pero han pasado 27 años primero expresar el orgullo que uno siente de ser parte integrante de tan importante operación de rescate de redes orgullo como integrante de nuestra gloriosa fuerzas armadas del Perú la más importante operación de rescate de redes del mundo es peruana y lo hicimos nosotros los integrantes de nuestras gloriosas fuerzas armadas del Perú eso es eso es un orgullo que trasciende a las fuerzas armadas y que debe sentir todo peruano de bien todo peruano de bien debe sentirse orgulloso de sus fuerzas armadas y de ser peruano y de la gran tradición que tienen nuestras fuerzas armadas mi comandante han pasado 27 años parece ayer fueron 122 días de constante y arduo entrenamiento fueron mañana tarde y noche que nos preparábamos para ingresar a la residencia teníamos un solo objetivo teníamos una sola cosa internalizada dentro de nosotros la vida por la vida de nuestros rehenes nosotros estábamos completamente convencidos que era la victoria o el retorno pero si ha de ser una sola tenía que ser la victoria no eran nuestras vidas eran la vida de los rehenes en el cumplimiento de esta misión el día de hoy tenemos que sentirnos orgullosos que nuestra patria tiene dos héroes el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Juan Gustavo Jiménez Chávez y recordar la memoria también de la local Yusti también mi comante esta operación no es exclusivamente militar tenemos que rescatar y valorar el papel importante de nuestros dineros el papel importante de nuestros médicos el papel importante de todos aquellos que fueron parte de este esfuerzo también mi comante es propicio recordar su presencia porque usted fue convocado también por esas fechas para ser parte de esta operación en el campo y en el papel tan importante que le toca jugar a usted siempre porque es importante tener presente que las acciones y las operaciones militares deben ser valoradas y reconocidas a través de nuestros comunicadores y usted juega un papel importante a través de todo estos tiempos de estos 27 años como hace 27 años usted también nos acompañó mi comante han pasado 27 años los sentimientos afloran los sentimientos están presentes hoy por hoy las fuerzas no son las mismas las canas pintan por ahí hay algunos que ya nos dejaron los recordaremos siempre pero el espíritu firme firme como buenos soldados marinos y aviadores integrantes de nuestras gloriosas fuerzas armadas del Perú gracias mi comante no gracias a usted mi general y más que todo también gracias por traer a colación ese recuerdo de mi participación usted lo ha dicho pero yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para decirle a los televidentes que en un 90% es la familia militar a lo que usted acaba de decir efectivamente yo estuve acá seis meses destacado yo era comandante de unidad en una región militar era comandante entonces me trajeron para ayudar para aplicar mis conocimientos en provecho de ustedes para efectos de muchos objetivos que se cumplieron que se cumplieron y yo me siento también orgulloso y les agradezco por haber confiado ustedes en mí y quiero traer a colación de que parte parte de ese trabajo que hicimos fue un documental se llamaba testimonios de valor de valor testimonios de valor y usted era mayor usted fue uno era mayor trabajaba en la escuela de guerra usted trabajaba en la escuela de guerra era mayor y convocamos a su hijo que en esta oportunidad tenía ocho años cinco años y ese era parte del guión y del libreto su hijo y mire usted nos acabamos de enterar en la previa que ese muchachito que usted conduce en la bicicleta para este spot para este video hoy es teniente del ejército teniente de nuestro glorioso ejército del Perú sirviendo a su patria y está en el braille y está en el braille exacto está en el braille está en el braille esta es una sorpresa para todos los televidentes en general eso es lo que se llama familia militar cultivando sembrando valores y el culto a nuestros héroes mire que tal ejemplo le dio usted a su hijo mi comandante cuando se ama a la patria cuando se ama a nuestro ejército ese sentimiento se transmite y yo me siento muy orgulloso que mi hijo sea un soldado de la patria y le comento mi segundo hijo este año se presenta a la escuela militar de Chorros ah caramba nuestra familia militar sigue creciendo porque el amor a la patria se siente y se transmite mi comandante y me acuerdo yo de su frase en el video en el spot volveré a ver a mi hijo volveré a mi hogar a ver a mi familia ese era parte del spot bueno no solamente lo va a ver ahora ya digamos coronado como un bueno es un gran oficial del ejército teniente del ejército mi comandante yo recuerdo mucho que para ese video nos preguntaron a nosotros que recordamos de la operación y efectivamente cuando estuvimos en las residencias antes de ingresar a la residencia al embajador estuvimos nosotros en una sala casi con un promedio de 50 que la cual no podíamos hablar no podíamos conversar porque de la pared para el otro lado se encontraban los terroristas entonces nos mirábamos todos y yo recuerdo que en esos instantes yo comencé a mirar a mis compañeros y era consciente de que podíamos podía ser la última vez que lo vea yo comencé a mirarlo uno por uno valorando el grado de amistad las anécdotas las cosas que ha vivido con él pensando que de repente era la última vez que lo podía ver y en ese momento me di cuenta de que podría haber sido podría ser yo el que al que veían por última vez y en ese momento dije de repente mi compañero va a decir yo fui el que lo vi por última vez a Oscar Calle y en ese momento me acordé de mi hijo y dije yo y si yo muero volveré a ver a mi hijo volveré a jugar con él porque yo sabía que de la casa donde estábamos instalados íbamos a ingresar al túnel y íbamos a cumplirnos con nuestra misión si salía de ahí podría volver a ver a mi hijo podría volver a jugar con él pero si no salía con vida no lo iba a ver y volvió a su casa con la gloria de haber triunfado y volvió a ver a su hijo y ahora lo ve volví a ver a mi hijo volví a jugar con él le di el amor de padre le di ejemplo de vida y mi hijo es un buen soldado el día de hoy que orgullo mi general para la familia militar y reiteramos las felicitaciones un feliz día este 22 de abril para todos muchas gracias mi cumante un fuerte abrazo gracias por la oportunidad un fuerte abrazo a la familia militar y a la comunidad gracias